El Instituto de Salud para el Bienestar es un viraje en la política pública del país que permitirá ser más eficientes en la prestación de los servicios, informó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien dio su respaldo al inicio en funciones de este nuevo instituto que sustituye al Seguro Médico Popular. Comentó que los recursos presupuestales son insuficientes, pero estos irán creciendo gradualmente por parte del gobierno federal. Tiene que haber un incremento gradual. Los recursos que hasta este año, el año pasado, se han venido asignando al sector salud, claramente no son suficientes. Necesitamos mejores instalaciones, mejor equipamiento personal. El Insabi se fue elogiando al personal en el sentido de la capacitación que tiene. Probablemente necesitemos más personal. El mandatario dijo que el Insabi será más eficiente y transparente. Tener mucho mejor control de inventarios a través de la sistematización, tener una mayor transparencia en la adquisición de medicinas, y esto nos va a permitir que los inventarios tengan lo que deban de tener, que reduzcamos los problemas que ha habido de caducidad. Eso al final del día es dinero perdido, que se tenga lo que se tenga que tener y que en ese sentido seamos mucho más eficientes. Peralta Sánchez indicó que existe el compromiso de mejorar las instalaciones, el personal y el equipamiento de los hospitales de Colima para prestar servicios médicos de calidad a la población que no cuenta con seguridad social. Hay deficiencias en todos, sin embargo, también hay que decirlo que el Insabi pues habló muy bien del materno infantil, incluso del Hospital Regional Universitario, no obstante que hicimos una visita y pudimos constatar algunas carencias, algunas problemáticas, pues hablan de que está en muy buen estado y que tiene todavía mucho potencial. Se va a invertir ahí en mejorar la sala de espera, en algo de equipamiento. Reiteró que las condiciones de los hospitales de Colima, pese a las limitaciones, son muy buenas en comparación con los nosocomios de otras entidades. Noticias 12.1, Marcos Rivera.